Una situación como esta podría ocurrir si se utilizasen redes tradicionales para controlar coches. Entonces, ¿dónde está el problema? Rebobinemos la grabación para ver lo que ocurrió realmente. Este coche pertenece a una nueva generación de vehículos sin conductor donde un ordenador a bordo se conecta a la red para que el coche conduzca autónomamente. Los coches autónomos son un ejemplo de nuevo tipo de aplicación donde el tiempo de respuesta de la red es crítico. En la arquitectura de red tradicional, donde los datos de la aplicación tienen que pasar por muchos nodos de red, se pueden ocasionar retrasos considerables. El problema puede ser mucho más serio cuando la red se encuentra congestionada con otras peticiones. Por ejemplo, cuando los usuarios en la misma localidad están utilizando aplicaciones como Facebook o YouTube. Una red virtual puede ajustar su arquitectura virtual dinámicamente, de forma que las aplicaciones se prioricen según su importancia y las máquinas virtuales se asignen en consecuencia. La Network Function Virtualization posibilita que cada nodo de la topología de red se convierta en un microcentro de datos capaz de hospedar varias aplicaciones. De esta forma, las aplicaciones sensibles a la latencia, como las instaladas en coches autónomos, no tienen que estar hospedadas en centros de datos distantes. Al contrario, se pueden hospedar tan cerca del usuario como haga falta. En consecuencia, el camino de las comunicaciones entre el usuario y la aplicación se acorta y la latencia entre la aplicación y el servidor se puede reducir a un milisegundo. Comarc OSS es una moderna solución que ayuda a su red a comparar las peticiones de red inteligentemente y las prioriza automáticamente según su importancia. De esta manera, las decisiones sobre dónde se deben hospedar las aplicaciones y cuántas máquinas virtuales se necesitan para operar con fluidez son automatizadas. Gracias a la virtualización de la red y a Comarc OSS, nuestra historia puede tener un final feliz, donde cada usuario se puede conectar a la red de forma rápida y segura. Comarc, prepárese hoy para los retos del mañana.